Esta es la historia de dos amigos. Estaban juntos en el ejército, pero ese fin de semana saldrían ambos y aprovecharían para ir a la playa. Estaban felices por tener un fin de semana para descansar y divertirse. Era también el día de las madres, pero estaban seguros de que ellas comprenderían que ellos no fueran a visitarlas. Podían ir cualquier otro día, pero no siempre les daban los mismos días a los dos y además estaban en verano y el clima era perfecto para pasar un fin de semana en la playa. Iban en el auto camino a la playa con música y riendo. Pararon un momento en una tienda para llamar a sus madres y desearles un feliz día de las madres. Uno de ellos habló con su mamá y ella le contó que acababa de regresar a su casa después de ir a comprar. El joven supo por su tono de voz que estaba decepcionada porque no pasaría el día de las madres con ella. La mujer se despidió diciendo, que tengan un buen viaje y disfruten mucho. Ten cuidado, te echaré de menos. Que Dios te bendiga. Cuando el joven regresó al auto, al ver el rostro de su amigo se dio cuenta de que también se sentía culpable por no ir a ver a su madre. Así que se le ocurrió una brillante idea. Les enviarían flores. En una floristería escribieron una nota cada uno a sus madres para enviarlas con las flores. Eso los absolvería de la culpa de pasar el único fin de semana libre en la playa y no con sus madres ese día tan especial para ellas. Debían esperar que el dependiente de la floristería terminara de ayudar a un niño. El niño elegía cuidadosamente un arreglo floral para su madre y ellos esperaban impacientes que terminara pronto para poder pagar las flores y el servicio de envío para así continuar con su viaje. El niño finalmente eligió un ramo y dijo emocionado. Estoy seguro de que le encantará a mamá. Estas son sus flores favoritas. Le añadiré algunas flores del jardín antes de llevárselas al cementerio. Los amigos se miraron conmovidos. Entonces el dependiente les preguntó. Ya saben lo que desean. Los jóvenes asintieron con un nudo en la garganta, arrugaron y botaron las notas y pagaron las flores. Luego se dirigieron en silencio al auto y unas horas más tarde estaban ambos en su pueblo natal. La playa podía esperar. Aunque todos los días debemos tratar con amor a nuestras madres, el día de las madres es un día especial para recordarles que todo el amor que nos han dado ha valido la pena. Que apreciamos y agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. No esperes llevarle flores cuando sea demasiado tarde. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.